Muy buenas chicos, bienvenidos a este nuevo vídeo y hoy la verdad que tenemos un vídeo bastante especial y que yo tenía muchísimas, muchísimas ganas de hacer. De hecho lo tenía pensado hacer este vídeo desde hace un par de meses cuando me vine aquí a la oficina y es básicamente lo que va a consistir este vídeo. En el anterior Andro Responde o en el anterior, no recuerdo bien, comentamos el hecho de enseñar nuestra zona de trabajo y demás y la verdad que muchísima gente lo pidió y lo quería, entonces eso es lo que va a consistir este vídeo. Yo os voy a enseñar la zona en la que trabajo mi día a día, en este caso es la que trabajo yo personalmente, hoy está aquí Dani y vamos a aprovecharla para grabar juntos varias cosillas, hoy le tenemos detrás de las cámaras. Entonces lo primero que tenemos que hacer es levantarnos de aquí y como estaréis viendo estamos a oscuras, parece que estoy muy iluminado con mucha luz pero no, realmente estamos a oscuras y para hacer este efecto negro es lo que tenemos que hacer, tener todas las alas a oscuras y únicamente los focos que ahora nos detendremos en ellos pues tenerlos encendidos. Entonces lo primero que vamos a hacer es encender las luces, vale ahí lo tendríamos y ahora vamos a apagar los focos. Pues esta sería la primera parte o por así decirlo la oficina estaría dividida en dos partes, esta sería la zona de grabación. Antes no estaba distribuido así y a medida que cambiamos el fondo negro pues lo pusimos así. Esta primera parte es la que salía antes en los vídeos que antes tenía el escritorio aquí debajo y esta era la parte la que salía pues detrás mío. Después cambiamos y ahora sale pues el fondo negro pues que veis en todos los vídeos. Entonces vamos a centrarnos primeramente en esta parte de aquí que bueno tampoco hay mucho que contar. Pero primeramente aquí los monigotes de Android que muchos nos preguntáis que de dónde soin. La verdad que tengo un montón y estos tienen ya años desde que empecé con el canal hace cuatro años pues muchos de ellos sobreviven más o menos porque a muchos les faltan las antenas. Pero bueno aquí tendríamos un montón de ellos que muchos nos preguntáis que de dónde los conseguimos. La página donde los compraba era Diff Plastics no recuerdo pero bueno todo lo que os comenté a lo largo del vídeo va a estar abajo en la descripción, ¿vale? Todos los productos y todos los enlaces y demás. Después aquí tenemos mi plaquita, mi bonita placa de los 100.000 suscriptores que bueno ahora han cambiado el formato y ahora es diferente. Pero bueno esta es la antigua, la nueva ahora de los 100.000 es más grande y pero bueno me encanta, me encanta mi plaquita y vamos a ponerla donde estaba. Después aquí tenemos un cajón que básicamente lo que hay son móviles, vais a ver móviles por toda la oficina y aquí pues hay móviles, algunos productos y demás. Y poco más, aquí tenemos los focos que utilizo, que habéis visto antes que me estaban iluminando, que son focos marca blanca por así decirlo, no son de ninguna marca especial. Me costaron los dos súper baratitos, los dos 80 euros, todo. Lo que es el trípode, casquillos, bombillas, difusores, absolutamente todo, 80 euros, que yo creo que fue una de las mejores compras que he hecho en el canal. Después aquí también estáis viendo el portátil que yo utilizo para cuando no estoy aquí. Cuando no estoy aquí suelo utilizar el de allí que ahora veremos, pero cuando me voy de viaje o estoy en casa y demás utilizo este de aquí. También en relación al Mac comentaros que es el MacBook Air de 11 pulgadas. La verdad que es un equipo que no está orientado especialmente a la edición, pero bueno, yo lo compré especialmente porque era súper súper ligera, además la versión de 11 pulgadas y no pesa absolutamente nada para poder viajar, la verdad que es una pasada. Y aproveché y lo compré con la máxima configuración para sacar el máximo partido y sí que poder editar algo. Y en este caso es la versión más potente del MacBook Air. El modelo es el de 8 GB de RAM y el procesador i7. Mi móvil que está por aquí y después pues este producto que es el último que he estado analizando, el que estoy probando ahora mismo y que pronto supongo que tendréis vídeos sobre estos auriculares. Y bueno, si levantamos la vista a la parte superior estaréis viendo en el techo que hay como pirámides o como cosas así pegadas y básicamente son insonorizadores, son pequeñas placas de goma espuma que puse para reducir el eco. Cuando llegué a la oficina la verdad que había un eco brutal y entonces no se podía grabar. Entonces lo voy a poner únicamente en el techo y la verdad que redujo el eco un montón y como estáis viendo pues prácticamente está todo el techo tapado con estos insonorizadores. Entonces vamos a salirnos un poco de aquí. No sé si habréis visto el fondo. Vamos a darnos la vuelta. Y aquí tendríamos pues el fondo que la verdad que contrasta bastante de ver la diferencia a lo que es el resultado en el vídeo a verlo lo que sería desde fuera. Pues sería prácticamente toda esta pared de negro. Quise abarcarla al máximo posible porque en otras ocasiones pues no grabo yo solo, viene más gente y entonces pues el hecho de que sea más grande pues viene bien para estas ocasiones. Esta es la silla en la que yo me suelo sentar cuando salgo hablando y ahí tenemos otra silla pues en el caso de que venga otra persona pues ahí tenemos la otra silla. Se me olvidó enseñaros. Aquí tenemos la Gcam que es la primera de todas y la verdad que me encanta esta cámara. Yo estoy a ver si me actualizo, a ver si me dan la nueva pero vamos, esta me la dieron hace un par de años yo creo y una pasada de cámara. Entonces, dicho esto vamos a irnos a la otra parte que es a la zona ya más de trabajo, menos de grabación que sería básicamente pues este, mi escritorio. Lo que os comentaba, que esto estaba antes allí justo debajo y después lo cambiamos aquí. Lo primero que podemos ver es hasta aquí. En la parte de abajo, que es básicamente un par de cajones por donde hay pues más móviles, más productos y más cosillas que he ido probando y demás que es eso, pues hay altavoces, hay pues algún periférico, un televisor de estos de Android TV y aquí pues también habría pues más móviles, mi cámara antigua y poco más, unos cascos y poco más. Entonces vamos a centrarnos en esta parte que sería lo que se llama, tan conocido como el setup. Espera, se me ha olvidado una cosa. ¿Dónde está? Ahí está, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Y pues así sería pues más o menos lo que yo veo cada día a la hora de trabajar y editar cuando me siento en el ordenador. El ordenador que trabajo, con el que trabajo mi día a día es este, el Alienware M14, si no me equivoco. Un ordenador que va a hacer cuatro añitos dentro de muy poco y la verdad que también fue muy buena compra. Cuatro años y el ordenador sigue funcionando bien, lógicamente, no al mismo nivel, pero la verdad que estoy bastante contento. Posiblemente pues en un periodo no demasiado largo pues lo renueve. Pero bueno, por ahora, súper encantado con este portátil. Después, si nos acercamos un poquito más por aquí, pues tenemos ya más cositas que utilizo en mi día a día. Por ejemplo, este disco duro, que es un disco duro de 4 teras, donde guardo pues todos mis proyectos, todo lo que voy haciendo, todo lo que voy grabando, pues se graba ahí. Después aquí pues tenemos cables, cargadores, algunas cosillas, auriculares que me suelo poner a la hora de editar, alguna batería y poco más, ¿vale? Pues cableado básicamente, ¿vale? Y bueno, por la parte de abajo no enfoques, no enfoques, porque vamos, hay una maraña de cables increíble. Después aquí tenemos mi monitor LG. No sé el modelo ahora mismo, pero bueno, lo tenéis abajo en la descripción y es de 21 no menos de estos panorámicos y también súper contento. Me costó pues menos de 200 euros, unos 100 o algo, hace también unos dos años así. Y una pasada, o sea, editar en un monitor panorámico es de las mejores cosas y si os nos gusta el mundillo os recomiendo desde luego un monitor panorámico. El teclado y el ratón, inalámbricos, mucho más cómodo, no son así tan luces y tal, pero bueno, mucho más cómodo, más limpio y la verdad que lo prefiero bastante. La alfombrilla del mobile, que nos vamos dentro de muy poquito. Y después aquí tenemos el Blue Yeti, que bueno, que es el micrófono que yo utilizo normalmente para grabar y también yo creo que es de las mejores alternativas que tenemos para grabar audio el Blue Yeti sin ninguna duda. Y acompañando al Blue Yeti, que estaréis viendo que lo tiene ahí pegado, es también una especie de insonorizador que la verdad yo no tenía pensado comprármelo porque lo estuve mirando y todos me costaban bastante, todos tenían un precio bastante elevado, rondando los 100, 150 y yo no pensaba que mereciese la pena, pero encontré uno exactamente igual al resto por unos 30 euros que fue este y dije, venga va, me lo compro. Y ahí se ha quedado, la verdad que queda bastante chulo, yo creo que le da un toque bastante bonito y además funciona bastante bien para reducir todo lo que es el ruido y el eco a la hora de grabar audio en off. Y después aquí tenemos la cámara de Dani, que... ¿qué modelo es? No tengo ni idea. Canon EOS 700D. Canon EOS 700D, aquí la tenemos. Yo utilizo una Lumix G7 que es la que tiene ahora mismo Dani. Y bueno, esto sería básicamente todo. Esto es... no sé si me dejaré algo, seguramente sí, porque siempre me dejo algo. Por ejemplo, el tema de edición, que muchos nos lo preguntáis, ya luego respondimos en un Android Responda anterior. Cuando estoy en este ordenador, que es un Windows, utilizo Camtasia y cuando estoy fuera de la oficina, ya sea en casa, en algún viaje o lo que sea, utilizo Final Cut en el Mac. Mi móvil actual es el Huawei Mate 9 y básicamente esto sería mi día a día, ¿no? El equipo con el que trabajo, como os he dicho antes. Abajo de la descripción os voy a dejar todos los enlaces a todo lo que os he comentado, por si a alguno le interesa o quiere saber algo, algún modelo en concreto, os lo voy a dejar abajo. Y yo creo que nada más. Esto es mi entorno de trabajo, faltaría el de Dani y bueno, vosotros vais a decidir si lo queréis ver o no. Abajo en los comentarios podéis opinar si queréis ver también el entorno de trabajo en el que se mueve Dani. Así que nada chicos, esto sería todo. Un placer y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!